Pues van a ver, y lo que es más importante, van a escucharle. Va a hacer su entrada un concursante, uno de los concursantes de la primera edición del concurso de la canción Castilla y León. Está con nosotros Juanra García. Juanra. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya eres una cara amiga, conocida de todos los telespectadores. Muy bien. Encantado de saludarte. Toma asiento. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Tienes que contarnos muchas cosas. Sí, sí, has pasado muchas cosas. ¿Cuánto tiempo que no disfrutábamos de ti? Bueno, fue ya hace dos años. Creo que fue hace dos años ya. Fue una experiencia muy bonita y a raíz de eso también, lógicamente, me animé a poder decir voy a hacer un CD con versiones, cover y demás, como una tarjeta de presentación para que la gente sepa lo que canto, las canciones que canto y demás. Y a seguir haciendo mi trabajo después de 15 años. Claro, es que llevas ya 15 años, que se dice pronto, sobre los escenarios, Juanra. Pero, ¿te apetece? ¿Tienes curiosidad de verte y escucharte hace ya dos años? Sí, pues mira. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Me apasiona la música. La canción ha sido muy correcta, la has interpretado muy bien. Tienes una voz muy radiofónica. Pero llevas tú toda la vida. Muchos años. En el artisteo. Muchos años ya. Soy presentador, cantante, animador y llevo muchos eventos hechos ya. Hay canciones de Elvis Presley preciosas, pero luego hay también baladas, yo que sé, como José Luis Perales, Roberto Carlos, Julio Iglesias, Víctor Manuel, muchos, hay muchos. ¿Te gustan los boleros, los tangos, todo tipo de música? Boleros, baladas, tangos, exactamente coplas también. ¿De showman, de cantante? Sí. En algunos momentos lo has susurrado. Creo que tienes una voz correcta. Realmente es muy difícil salirse de Elvis. Que no hay ninguna cosa seria que no pueda decirse con una sonrisa. Que me gusta sonreír a la gente. Así de claro. Y cantando, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¿Qué te parece? Muy bonito, muy bonito el montaje que habéis hecho. Muy foling in youth. Estabas tú, ¿eh? Muy foling in youth. Estabas foling, foling. Sois muy profesionales. ¡Qué bueno, eh! Eso es bonito, además. ¡Qué recuerdos! Muy bonitos, muy bonitos. Fue una experiencia estupenda y a partir de entonces, lógicamente, empiezas ya a pensar un poco más en todo esto que había llevado a cabo. Y este viernes pasado se ha hecho realidad. Bueno, pero te has trillado todos, de tu tierra, de tu Zamora y provincia, te has trillado todos los escenarios habidos y por haber. Sí, muchos, muchos. A Palma de Mallorca también. Y también ha salido, claro. La que pasa esto en Palma de Mallorca y por toda España, lógicamente, por todos los lados donde llaman. Oye, te veo, pero te has rapado el pelo en... Vamos, no te queda un pelo. Sin fumar, 15 años en los escenarios, nuevo look. Así de claro, eso ha sido. Había que hacer un cambio, ¿no? Exactamente, había que hacer un cambio y muy bien, muy a gusto para poder usar el sombrero también. Bueno, bueno, pues dejamos las nostalgias. Bueno, ¿ha recibido una placa conmemorativa? ¿Quién te la ha entregado? Muy bonito. La discoteca Sanadón, donde me he presentado el otro día. Fíjate, 15 años en los escenarios. Me emocionó muchísimo porque es que no lo esperaba y aparte es un agradecimiento a esta discoteca también, la discoteca Sanadón de Zamora, los 15 años que has hecho. Que nos alegramos de esos 15 años, de tu andadura, que como veíamos ahí, que hacías de todo. Sigo presentando. Sigo, sigo, sigo presentando, por supuesto, cantando, animando. Y es lo que me gusta además. Es mi segunda profesión, la publicidad, he hecho 25 años también, celebro las dos cosas, mis 25 de la publicidad y los 15 de la publicidad. Y es que siempre tienes una sonrisa para todos. Siempre. Qué buen rollo das a tu alrededor. Eso dicen, eso dicen, me gusta además. Me sale por naturaleza. O sea, no es decir, sí, un día estás cabreado, puesto en un rostro seco, pero sinceramente me gusta, es lo que he dicho, no hay ninguna cosa seria que no podáis hacer una sonrisa. Es una frase de Antonio Machado que me encanta. Está puesta en el CD además. Está puesta en el CD y la llevas además a la práctica. Sí, 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 me gusta. Es lo importante no quedarse en las frases. Bueno, presentas, además de esos 15 años, de ese recuerdo, tu primer CD. Exactamente. 12. 12 más 3. Más 3. 12 canciones. ¿Por qué este título, 12 más 3? Soy original hasta para eso. 12 canciones que he grabado más 3 momentos que ya estaban hechos, 2 de un CD que hicimos en Zamora, La Solidaridad, y otro, el videoclip, del videoclip, también es muy bonito, que vosotros lo escogisteis para el concurso de la canción y demás. Además, estoy muy orgulloso de eso también y agradeceros eso. Claro, mira, mira, estamos viendo, te puedes ver ahí mejor. Sí, 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 es verdad, sí. Este vídeo lo hiciste a conciencia. Va a hacer 5 años, sí, hace 5 años va a hacer ya que se grabó con la canción de Elvis Presley. ¿Qué entorno? El castillo de Monte de la Reina, entre Toro y Zamora. Ah, mira. Fue una experiencia preciosa. Quieren que grabe el segundo videoclip ya, ahora con un nuevo look y sombrero. ¿Y te gusta hacer cover? Sí, me encanta, me encanta. No soy para decir el cantautor para escribir una letra. O sea, no eres imitador, es simplemente que le pones tu impronta y tu voz a canciones. Hay grabados un cover para decir, bueno, la gente los conoce. Un cantautor cuando graba, cuando escribe sus canciones, tiene que saber por qué las sirve. Yo no, yo no sé. Y lo digo a final, no pasa nada. Es decir, canto, cover, versiones que a la gente le gusta. Incluso el otro día, les he hecho bailar a la gente, son canciones conocidas. Y hemos terminado con un suelito de champán, con una copa de cava, brindando. Bueno, oye, ¿qué es lo que te gusta? Te conocemos un poco, pero por conocerte más. ¿Qué tipo de canciones te gustan? Baladas y boleros. Baladas y boleros, es lo que más domino, así de claro. El pasodoble, me gusta que la gente lo baile y lo tengo que cantar alguna rumbita, pero sobre todo las baladas. Las baladas puedo acabar llorando. Te lo digo yo, que es que es quality love todo el rato, quality love todo el rato. Este hombre vive enamorado de la vida y del entorno. Es bonito, es bonito. La balada hay que sentirla, el bolero hay que sentirlo. Entonces, cada uno expresa lo que siente dentro. Entonces, el bolero tienes que sentirlo. Bueno, pues yo ya estoy sintiendo este plató cargado de energía, musical. Y yo te invito, Juanra, de verdad que me haces muy feliz. Muchas gracias. Es muy buena gente, este Zamorano. Vas a emocionar, ¿eh? No, no, no. Y sabes que a todos os tenemos un especial cariño. Sí, por supuesto. Fue una edición, siempre la primera edición. Sí, sí. Es la más emotiva. La más emotiva, claro. Sois todos grandes amigos. Sí, por supuesto. Seguís viendo, llamándoos. Y desde aquí, de verdad que queremos mandar un abrazo fuerte, fuerte a todos. Y hoy Juanra está en el escenario presentando dónde iba a ser, en su casa y en este programa. 12 más 3, 12 canciones más 3 momentos. Juanra, al escenario. Gracias. Hasta luego. ¿Micro? Micro, por Dios, sin micro es imposible. Importantísimo llevarse el micro, Juanra. Hasta siempre, cuando quieras. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna, y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La, 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 la. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce La, 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 la La, 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 la Será esta noche ideal que ya nunca se olvida Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Gracias Puede ser mi gran noche, nuestra gran noche Gracias, Valdra Nuestra tarde en este caso Maite García, coméntanos a todos cuáles han sido las noticias Más seguidas por los telespectadores en nuestra página web Gracias, Cristina Buenas tardes Una de las destacadas sin duda es la victoria del Lumancia y del Real Valladolid Y ese ascenso a Primera División Real Valladolid o Numancia, uno de los dos, se jugará la última plaza de ascenso El primer partido será este miércoles en Los Pajaritos en Soria Hemos estado en los entrenamientos de ambos equipos Lo pueden ver en rtubecil.es Y ahora vamos con una noticia que ha sido la más vista en la web La más retuiteada y la más compartida en Facebook Si quieren saber cuál es, les adelanto que se trata de las cabañuelas que realiza un pastor de Segovia Hasta el momento Pedro ha acertado en todas sus predicciones Nos cuenta qué tiempo va a hacer en los próximos meses Entren en rtubecil.es y escuchen con atención cómo viene julio, agosto y septiembre Castilla y León está lleno de joyas arquitectónicas Y en dos de ellos se esconden dos centros de enseñanza Que pronto se convertirán en históricos Centenares de alumnos de secundaria tienen la suerte de ir a clase cada día en un instituto así Construcciones históricas como un castillo en Cuellar, Segovia O como el Centro Zorrilla de Valladolid Dentro de poco van a tener una consideración especial Y nosotros los hemos visitado Y como siempre les recuerdo Que pueden seguir conectados con nosotros a través de las redes sociales Muchísimas gracias, feliz tarde, adiós Pues gracias compañera Nosotros nos vamos ni cortos ni perezosos de nuevo a rueda Allí está Marta Marciel A ver cómo va la producción de queso de rosca en Castilla y León A ver qué tal Pues después de haber preparado ese estupendísimo queso de rosca Como podemos ver ya lo tenemos aquí todo colgado Sí, así es, mírales, como se hacía antaño Como se hacía antaño ¿Y qué es lo que le falta ahora? Una vez que ya lo hemos preparado, lo hemos metido en ese molde Ya está colgado ¿Algún ingrediente más tiene que tener? No, bueno, lo que está claro es que el queso tiene que ir madurando Entonces si lo veis colgado lo veis en distintas coloraciones Porque son distintas fabricaciones El queso como cualquier otro pues hay que cuidarle Hay que darle una mano de aceite de vez en cuando Cepillarle para que el moho no penetre Y dejarle colgado como se hacía antes, simplemente Y como se hacía antes, esa anécdota que a mí me encanta ¿Por qué se colgaba el queso anteriormente? ¿Por qué se ponen estas rosquillas de queso? ¿Se colgaban para que no se lo comiera? ¿Quién? Ah, bueno, pues antes los quesos se hacían muchos en casa Y se dejaban madurar en las cuadras Y entonces para evitar que los rodedores hicieran uso de ese queso Pues nada, se colgaban, se les hacía un agujero y se colgaban del techo Que no me extraña que se lo quisieran comer Porque es que tiene una pinta, vamos, espectacular Ya nos dirá luego con qué se puede comer este queso Y después de haberlo colgado, tenemos que pasar a ese envasado Una vez madurado pasamos a envasarle, a prepararle previo a la venta Es muy sencillo, tenemos una sala donde envasamos Y donde al queso le preparamos, le ponemos su etiquetado y su lote y demás Para que quede bonito, para que luego el consumidor tenga ganas Si ya la pinta es tremenda, para que luego tenga más ganas todavía de comérselo Bueno, sí, desde luego, hay que probarlo para luego opinar ¿Y lo vendemos? ¿Dónde lo venden? En un sitio muy especial, aquí, ¿no? En la tienda Sí, en la misma faberquita, tiene una sección de tienda donde vendemos los productos que elaboramos Y uno de ellos, como producto estrella, pues el queso de rosca Un producto estrella que durante generaciones y generaciones se hacía tradicionalmente en Castilla y León Y ahora, afortunadamente, se está recuperando, como decíamos Sí, la idea es, dentro de lo que es la denominación, es intentar recuperar un queso que antes se hacía Y que ahora, pues, se ha perdido, ¿no? Muy nuestro Exacto, que somos los que intentamos, pues, recuperar un producto perdido Y este producto perdido, que tiene una pinta, que madre mía, que yo no sé cómo nos estamos aquí aguantando sin comérnoslo ¿Con qué lo podemos combinar? Amigo, pues, como cualquier queso, desde luego, es un quesito joven, ¿eh? Pero es un queso muy vivo, es un queso que empieza a tener fuerza Y como cualquier queso, con un buen pan, un buen vino y quizás unas uvas ¿Y uvas con queso? Ya saben Saben a beso Así que nos podríamos comer un poquito, aunque no tengamos unas uvas ¿No? ¿Me invitas un poco de queso? Pues, nada, nos vamos a comer este queso con uvas, sin uvas Una auténtica rosquilla de queso en la quesera de rueda Pero aquí, ¿eh? Que el equipo también lo quiere probar Gracias, gracias Bueno, ahora puede ser la gran tarde después de recibir y escuchar a Laura de Luis ¿Cómo bailabas, eh? Puede ser nuestra gran noche Es que fue el... ¿Cómo asiento? El tema que ha cantado en mi gran noche ¿Sí? ¿Es de Rafael? Es de Rafael y además que le gusta Alberto Ah, mira Y Alberto, ¿quién es? Alberto, compañera de mi madre Ah, vale, vale, vale Y cantaba con ese temazo Es que es uno de los grandes temas efectivamente Sí, me encanta a mí, Rafael De Rafael Que nos pone, nos da energía, ¿no? Sí Puede ser nuestra gran noche Y vamos a ir a lo nuestro Puede ser nuestro gran reportaje ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de humus y de lombrices De humus y de lombrices Fíjate, qué interesante ¿Has hecho un reportaje sobre el humus? Sí ¿En el centro del pino? Sí Ah, bueno, pues le vemos y después nos cuentas, ¿te parece? Pues vamos a ver el último reportaje de Laura de Luis Estamos en plena naturaleza Y vais a trabajar de naturaleza Estamos aquí con los chicos de TBA Que están haciendo una actividad Que metemos dentro del área, del ámbito laboral Porque se están preparando para su futura vida laboral Es una actividad muy ecológica Y cuidamos el medio ambiente con esta actividad desde el centro del pino Todos los días, cuando acabamos de comer Que aquí comemos muchas personas Echamos a un cubo todos los restos de comida Materia orgánica Y cada día dos son responsables de venir a echarlo a los bancales de humus Aquí dentro están las lombrices rojas californianas Que se encargan de transformar todos los restos de comida Toda la materia orgánica en humus Que es un abono natural Que luego podemos echar a las plantas En los jardines para que crezcan Pues frondosas y muy bonitas Vemos a Sergio echando el humus En la trivial ¿Qué es lo que haces? Que va a quedar el humus ¿Qué estás haciendo David? Echar el humus El reto del cubo Voy a participar Y lo voy a hacer el resto en el cubo Ya hemos terminado la fase de la naturaleza Y vamos a subir arriba a embolsar lo del humus Lo que hacemos es el envasado y el etiquetado del humus ¿Vale? Tenemos aquí todo manual Como puedes ver Del cubo este grande lo echamos en unas bolsas ¿Vale? Que son dos cubetas cada bolsa Porque esta bolsa es de dos litros Y cada cubeta es de un litro ¿Para qué sirve esto? Bueno pues el humus Para lo que sirve es un plus de vitaminas para las plantas María, ¿tú qué haces aquí? Saco el aire de la bolsa Y la sellamos Una vez que María ya lo ha sellado Bien sellado con el calor Llegaría el momento del etiquetado Que ponemos dos etiquetas Una con el nombre Para hacer nuestra publicidad Y por el otro lado Le damos la vuelta Ponemos para que la gente sepa Lo que lleva Ya estaría listo para la venta Os dejamos que hagáis vuestras labores de naturaleza Y un beso a todos Muy bien Que no salga el beso, ¿eh? Que no salga el beso Bueno pues ahí haciendo labores para Empaquetar esos litros de humus Está muy bien Está bien porque es importante Claro, esa bolsita vale para dos litros Vamos a utilizarlo en muchas tareas Las plantas Está muy bien Oye, hablando de naturaleza Quiero que escuches Y también que escuchen los telespectadores Que cada 5 de junio Desde 1973 Celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente Este año la ONU Nos invita a salir al aire libre Ya que nos adentremos en la naturaleza Para que tomemos conciencia De lo mucho que dependemos de ella Una idea a la que nos sumamos Iberdrola y Castillo en televisión Con la celebración del mes del planeta Muy importante, Laura Una iniciativa con la que buscamos Cambiar el rumbo de la tierra Sumando esfuerzos Para frenar el cambio climático En nuestra mano está aprovechar mejor Los recursos Dar una segunda oportunidad A los materiales Que pueden ser reciclados O apostar por una movilidad Más sostenible ¿Te quieres unir con nosotros A celebrar este mes del planeta? Es muy fácil Muy fácil, Laura Escucha El cambio climático Es la gran amenaza A la que se enfrenta la humanidad Es el momento De ponerle freno Todos juntos Podemos comenzar a cambiar El rumbo del planeta Aprovechando cada recurso Convirtiendo en energía Cada soplo de viento Siendo conscientes De que cada gesto Supone una oportunidad Para nuestro medio ambiente Comparte con nosotros en Facebook Una foto de tu lugar preferido De la Tierra Cuéntanos ¿Qué harías para cambiar El rumbo del planeta? Y entrarás en el sorteo De 10 fantásticas bicicletas ¡Corre! Hazlo antes del día 18 Cada día sorteamos una Celebra con Iberdrola Y Castilla y León Televisión Este mes del planeta Y súmate al cambio Todos juntos Podemos dar una nueva oportunidad A la Tierra Bueno, pues todos juntos, ¿eh, Laura? Sí Todos juntos Para salvar nuestro planeta En este mes del planeta Vamos a hacer el sorteo Esta es la bicicleta Pedazo de bicicleta, mira ¡Guau! Es increíble Es increíble Ya llevamos dadas unas cuantas Y seguimos así Hasta 10 bicicletas Durante este mes especial Para salvar nuestro planeta Vamos a hacer ahora Vamos a hacer ahora el sorteo, Laura Vamos a ir viendo nombres De los participantes del pasado viernes Que vimos las fotografías Pero no sorteamos Entonces, hoy hacemos el sorteo del viernes Y también, por supuesto, el de hoy lunes Cuando quieras, dale Que eres hoy La más inocente Alberto Castellanos López ¡Bien! Ahí está Dentro de este sorteo de 10 bicicletas Y del mes del planeta Alberto Castellanos Se ha llevado una bicicleta Como la que acabas de ver Como la que acaban de ver Todos los que participan cada tarde Ahora Vamos a ver las fotografías Correspondientes Al día de hoy lunes Y a posteriori Laura También, pues A ver ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? Esa bicicleta Alberto Castellanos López Nos dice que su lugar preferido Son los parajes de Palencia nevados Y que hay que concienciarse Para reciclar residuos Francisco Miguel García Calvo Dice que su propuesta Para cambiar el planeta Es incertivar la compra Y uso de vehículos eléctricos Que no contaminen Jacoba Miguel El Simón Dice que invertir en energías renovables Hará que haya menos contaminación Mari Carmen Pérez Dice que sale el arcoiris en Córdoba Y su propuesta es apostar Por coches eléctricos Y reducir los coches diésel Para seguir disfrutando De la naturaleza Elena nos dice Que se suele decir Que el planeta es sabio Que tal vez él no deba cambiar Sino nosotros Seamos los que debamos respetarle Nieve Sarad nos dice Que este es un maravilloso lugar Y que respetar el medio ambiente Es lo que hay que hacer Natalia Mansi nos manda esta foto en León Y que utilizar bolsas de tela Reciclar y reducir el consumo de electricidad Son las mejores propuestas Luis Omecaña dice Que Peñafiel con su castillo Y un buen vino Ribera del Duero Hará que con todo el plástico Que podamos dejar de utilizar Dejaremos también De hacer daño al planeta Bueno pues ahora vamos A por el sorteo Tú vas a ser de nuevo La mano inocente Laura Decir Y dentro de nuestras bases está Que si Alberto Castellanos Que acaba de salir Ganador de una bicicleta Vuelve a salir En el sorteo de hoy Perteneciente al lunes Pues obviamente Volveríamos a dar A nuestro pulsador ¿De acuerdo? Pues vamos a ver Que giren Esos nombres De los posibles ganadores Espérate un poquito Creemos Creamos Esa expectación Vamos a crearla Y ahora ya Mari Carmen Pérez Bueno un nombre bien complicado Mari Carmen Pérez Gracias Laura Fantástico Alberto Castellanos Y Mari Carmen Pérez Triunfadores Uno del sorteo del viernes Correspondiente al viernes Y otro de hoy lunes Dos bicicletas Mañana martes Más Así que sigan participando ¿Nos vamos a hacer una pausa? Sí, hacemos una pausa Y adiós Y ella hasta la semana que viene Y yo pues nada En diez minutos estoy conmigo